Con la clase del día de hoy, vamos a comenzar nuevamente, ¿no? Con un tema nuevo. ¿Alguien me puede decir de ustedes el concepto de salud? ¿Quién tiende por salud? A ver. El bienestar médico de una persona. A ver, el bienestar, no te escuché muy bien. El bienestar médico de una persona. Bueno, bienestar médico de una persona. ¿Otro concepto? Bienestar físico y mental. Bueno. ¿Algo más? ¿Alguien más que tenga algún otro concepto? A ver. A ver, señorita Vázquez, ¿qué es para usted salud? ¿Quién tiende para usted? ¿Qué es para usted así salud? Es una serie de condiciones físicas que se encuentran en un ser vivo. No, no, para usted digo, para usted. A ver, señorita Bonilla. El estar en una buena condición física y mentalmente. Bueno. A ver, señor Albuja. El estado de una persona. Físico. Bueno, ¿por qué les pido la conceptualización de salud, no? Ustedes siempre van a la parte física. ¿Sí? Y vean. El concepto de salud va mucho más allá, ¿no? El tema que nosotros vamos a ver en este momento es el valor nutricional de los alimentos. ¿Sí? Pero vean, el concepto de salud abarca o va mucho más allá. ¿Por qué les digo va mucho más allá? Según la OMS, el concepto de salud es el completo bienestar físico, mental y social. ¿Sí? Cuando se cumplen estos tres aspectos, una persona está en salud. ¿Sí? Pues lo repito. Completo bienestar físico, mental y social. ¿Ustedes creen que ahorita ustedes están en salud? Sí. A ver, señor Montestruca dice, sí. A ver. Si digo, completo bienestar físico, mental y social. A ver. Exactamente, ¿no es cierto? Social en este momento, ¿no? Con esto de la pandemia, ¿no es cierto? Muchos de ustedes, ¿no? No puedo decir todos, porque yo he visto gente, muchachos que andan por la calle, ¿no? Pero, ¿sí? La parte social no se ha cumplido. ¿Sí? Porque social significa interactuar con otras personas, ¿no? Sea de nuestro núcleo familiar o con diferentes personas. Pero con esto del virus, prácticamente no se cumple esto. ¿Sí? Y por ende, que no se cumple esta parte social, la parte mental no, tampoco. Y algunos físicamente no. ¿Por qué? Porque, vean, prácticamente algunos están sufriendo del virus del COVID, ¿no? Han sufrido, han pasado. O han tenido algún problema de carácter gripal. Entonces, vean, cuando nosotros cumplimos estos tres aspectos, estamos en salud. Por eso ustedes han de haber visto, de las autoridades del Ministerio de Educación, a toda costa quieren que ingresen, ¿no es cierto? O mejor dicho, esto ya se está dado, ¿no? Se ingrese a las clases presenciales. Es por esto, por la parte social también, ¿no? No solamente por la parte emocional, por la parte educativa, sino también es por la parte social que es fundamental, ¿no es cierto? Para las personas. Hay interrelación con las diferentes grupos, ¿no es cierto? Sociales. Pero bueno, vamos a seguir. Entonces, vean, yo, en el día del que hicieron ustedes las carátulas, ¿no es cierto?, que están evaluadas, ustedes han de haber visto que ya está subido en la plataforma, puse este concepto, ¿sí? La buena alimentación es fundamental para darle al organismo los nutrientes que necesita y también para mantener las condiciones, mantener la salud en óptimas condiciones, ¿sí? Por eso les decía que aquí viene el concepto, ¿no? Según la OME, la Organización Mundial de la Salud, en el año de 1945, vean, es un estado completo de bienestar físico, mental y social. Y no solo la ausencia de enfermedad o incapacidad. ¿Qué quiero decir esto? Vean, muchas personas piensan que están en buen estado de salud porque no están enfermos. O no presentan algún grado de incapacidad. Aquí tenemos otros conceptos de salud, ¿sí? Vean, completo bienestar físico, mental, social de un individuo. La salud es del estado de adaptación diferencial de las personas al medio en el que vive. Según la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, la enfermedad es la pérdida de adaptación a nivel mental, físico y social del organismo al medio. También se la define como la pérdida del equilibrio u homeostasis causada por factores externos e internos. ¿Qué significa esto, no es cierto? Tenemos que tener un equilibrio en todos los aspectos, ¿sí? Entonces, por eso es fundamental, no es cierto, comenzar para que ustedes entiendan qué es la salud, ¿sí? ¿Cómo? ¿Cuándo nos encontramos todos nosotros sanos, sí? Cuando tenemos ese equilibrio en los tres aspectos, estamos manteniendo esa salud, ¿no? Porque muchas de las personas piensan, hago bastante ejercicio y estoy en salud. ¿Cómo menos y estoy en salud? No, ¿sí? Tiene que haber un equilibrio en los diferentes aspectos. A ver, señorita Castillo, ¿me ayuda con la lectura de la página 108, por favor? Valor nutricional de los alimentos. Hemos aprendido sobre los sistemas del que intervienen directamente en la nutrición de los seres humanos. Ahora es necesario entender y aprender cuáles son los mejores alimentos que debemos consumir para una nutrición adecuada. Una dieta balanceada debe contener todas las biomoléculas que hemos estudiado, pues son parte fundamental de los procesos biológicos del organismo. Nutrición y alimentación están relacionadas. Básicamente, la nutrición se define como la obtención y transformación de los alimentos en nutrientes, lo cual depende de factores como la edad, la fisiología o salud. Allí intervienen procesos como la digestión, la absorción y la distribución de los nutrientes dentro del organismo. En cambio, la alimentación es un proceso que se sujeta a la voluntad de los individuos para adquirir alimentos de diversos tipos y formas a fin de obtener una eficiencia óptima de los nutrientes. Podemos distinguir que la nutrición es un acto involuntario que depende de los procesos internos de asimilación del organismo para obtener los nutrientes a partir de los alimentos ingeridos, en cambio, la alimentación depende de un acto voluntario para ingerir los alimentos que contienen los nutrientes necesarios para proveer energía y materia. ¿Qué es la nutrición? ¿Qué entiende usted por nutrición según esta partecita de la lectura? No debemos ni comer ni mucho ni poco, sino cómo se mantenga nuestro organismo. Bueno, a ver, señorita Favara, ¿qué me dice usted? Señorita Favara, ¿sí me escucha? Es la acción de nutrir de un sistema. A ver, yo no quiero que me busquen en el celular, ¿no? Yo estoy diciendo, según la lectura, ¿qué entiende usted? ¿Qué entendió usted? ¿Qué es la nutrición? Eso estoy hablando clarito. No estoy diciendo que me busquen en el celular. A ver, señorita Vázquez. Una forma de comer adecuada. Ya, muy bien. Señorita Trujillo. Es un proceso involuntario. No. No. A ver, señorita Bonilla. La transformación de los alimentos en nutrientes. No, quiero, según la lectura. En forma general. Es nuestra alimentación. A ver, no la escuché muy bien. Es la alimentación. Ya, es la alimentación que cada uno de nosotros tenemos. Sí. Básicamente es eso, ¿no? ¿Por qué les hago esta pregunta? Muchas personas piensan, ¿no es cierto?, que comer o dejar de comer ciertos alimentos ya se están nutriendo. ¿No es cierto? Sí. Entonces han de haber visto que hay los vegetarianos, ¿no es cierto? Que hay los veganos también, ¿no es cierto? Vean, que piensan con disminuir dentro de su dieta ciertos nutrientes ya se están alimentando de una forma sana. Y no es así, ¿no? Bueno, sí, usted para que esté alimentándose de una forma sana, tiene que saber, ¿cómo les puedo decir? Combinar los diferentes grupos de alimentos. Señor Herrera, por favor, me enciende la cámara o sale de clases. Entonces les decía que siempre tenemos que mantener, por eso les decía, ese equilibrio, ¿sí? Que deben tener en todos los alimentos. Y vamos a ver básicamente qué es la nutrición, vean. A ver, señorita Tipán Luisa, ¿me ayuda con la lectura, por favor, de esta diapositiva? Nutrición, es la ciencia encargada del estudio y mantenimiento del equilibrio homeostático del organismo a nivel molecular y macrosintético. Sistémico. Sistémico, garantizando que todos los eventos filosóficos y fisiológicos se ejecuten. Efectúen. De manera correcta, logrando una salud adecuada y previniendo enfermedades. Los procesos macrosistémicos están relacionados a la absorción, digestión, metabolismo y eliminación. Vean, entonces, esta palabrita, gracias señorita. Esta palabrita, nutrición, va mucho más allá, ¿no? Vean, van a encontrar siempre esa palabrita, equilibrio. ¿Sí? Homeostático. Ustedes saben que la homeostasis es el equilibrio, ¿no es cierto?, de tanto interno que externo que nos regula a nuestro organismo. ¿Sí? Vean, de todos los eventos fisiológicos. Logrando una salud adecuada y previniendo enfermedades. ¿Sí? Que están relacionadas, vean, con la absorción, digestión, metabolismo y eliminación. ¿Sí? Cuando cumple todos estos aspectos, se entiende que una persona está con buena nutrición. ¿Sí? Entonces, por eso les decía que nosotros tenemos que tener una alimentación equilibrada, ¿no? Y vean, y no solamente la nutrición está relacionada a esto que es comer, hablando así. Si no, también se está relacionado con la parte de la parte, como valga la redundancia, ¿no? La parte física. ¿Sí? El sedentarismo. ¿Vean? Cuando nos alimentamos bien, pero no hacemos ejercicios, simplemente, o entramos en una etapa de enfermedad. ¿Sí? Porque una nutrición, ¿no es cierto? Comemos, ya proveemos a nuestro organismo de los nutrientes necesarios y no hacemos ejercicios. Estos nutrientes tienden a acumularse dentro de nuestro organismo. Vean, los carbohidratos. Vean, los carbohidratos, ¿no? Los azúcares. Ustedes saben que son importantes para nuestra nutrición, pero no todo lo que nosotros consumimos en carbohidratos es asimilado por nuestro organismo. ¿Sí? Una parte es desechada y otra parte, en cambio, se acumula. Lo malo que la acumulación de estos carbohidratos, como les puedo decir, es a manera de grasas. Vean, entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Señorita Bonilla, seguimos, por favor, con la lectura desde lo que dice la mejor nutrición. La mejor nutrición debe ser aquella que cubra los requerimientos de energía mediante la metabolización de nutrientes, grasas, carbohidratos y proteínas, de micronutrientes, no energéticos, como las vitaminas, de minerales, por la hidratación, gracias al consumo de agua y de fibra dietética. Cada grupo orgánico realiza una función en el organismo, por lo tanto, no es sano, desde el punto de vista biológico. Evitar alguno de los grupos alimenticios, porque habría un desequilibrio irremediable. Lo que sí se puede controlar, optar o vigilar son las fuentes de los alimentos, su calidad, las cantidades consumidas y la periodicidad de las comidas. Estos cuatro aspectos deben tenerse en cuenta en todas las edades del ser humano. Ya, muy amable, gracias. ¿Ustedes saben cuántas veces una persona debe comer al día? Cinco. Exactamente, son cinco veces, ¿no es cierto? Eso es lo que recomiendan los nutricionistas. De esas cinco comidas, ¿no es cierto? Tres son principales. ¿Sí? ¿Cuáles son las principales? Desayuno, el almuerzo y la merienda. Ya, muy bien. Desayuno, almuerzo y merienda, ¿no? Son las comidas principales. Entre el desayuno y el almuerzo. ¿Qué pasa? ¿Qué tenemos que hacer ahí? A ver. ¿Qué tenemos que hacer entre el desayuno y el almuerzo? ¿Y por qué no comemos cuando tenemos hambre? Es que imagínate. O cuando sea necesario. Lo necesario para el cuerpo. Es que nosotros tenemos, se debe haber oído la palabrita metabolismo. El metabolismo. Sí, pero cada persona tiene diferente metabolismo. Claro, pero, ¿cómo te puedo decir? Te pongo un ejemplo. Entre el desayuno y el almuerzo. ¿Aproximadamente cuántas horas son? Unas seis, siete horas, ¿no? Dependiendo de qué hora desayuno, sí. Bueno, pero generalmente ustedes, nosotros que tenemos esta actividad, ¿no? En estos, en estos años, en estos dos años, tal vez ustedes, su forma de alimentarse varió bastante. Pero por lo general, se desayuna seis de la mañana, ¿no? Cinco y media, seis de la mañana. También el almuerzo es una y media, dos de la tarde. Y la cena o la merienda prácticamente siete, ocho de la noche. ¿Sí? Cuando hablamos de la cena al desayuno, el número de horas es mayor. ¿Sí? Ahí el organismo no está haciendo ninguna actividad física, ¿no es cierto? Porque en ese tiempo estamos durmiendo. ¿Sí? Entonces, por eso saben, se sabe decir, tenemos que desayunar muy bien, ¿no es cierto? Almorzar medianamente y rentar bajo, ¿no? ¿Para qué? Para que nuestro organismo pueda metabolizar lo que nosotros comemos. A lo que me refiero, señor Albuja, cuando nosotros, entre desayuno y el almuerzo, ¿sí? ¿Qué debemos comer? Debemos comer, básicamente, tipo 10 de la mañana, ¿no? Una fruta o algo parecido. ¿Pero qué es lo que hacemos nosotros? Y les digo nosotros, porque yo también me incluyo, ¿no? Cuando estábamos en el colegio, ¿qué sabíamos? Comen algo más pesado. Exactamente, comemos cosas pesadas. Una salchipapa, una hamburguesa. Eso comíamos, ¿no? ¿Sí? Entonces, nuestro organismo no tenía el tiempo necesario para metabolizar eso. Y ustedes, en la actualidad, básicamente tienen una actividad física baja. ¿Sí? Y eso es, ¿cómo les digo? Producto, ¿no? Del, de los adelantos que tenemos ahorita. Como yo les he dicho alguna vez, no sé si les dije a ustedes. Yo he visto personas que tienen a dos cuadras de una tienda, cogen y se van en un carro. Como tienen el carro a la puerta, cogen, prenden y se van a la tienda a dos cuadras. Antes no era así, ¿no? Nosotros cabinábamos más. El transporte era menos. En los colegios hacíamos más actividad física. ¿Sí? Entonces, vean, ha cambiado bastante esta relación. ¿Sí? Ustedes, la actividad física solamente de muchos es en los dedos, ¿no? Ustedes saben a qué me refiero. ¿Sí? A los juegos. ¿Sí? Entonces, eso ha cambiado, ¿no? Y ustedes han de haber visto que muchas de las enfermedades que antes eran, se veían tardíamente, ahora se han hecho más precoces, más tempranas. ¿Sí? Por eso les decía que el adelanto científico, sí, ha ayudado bastante. Pero también ha hecho que muchas de las enfermedades aparezcan más tempranamente. ¿Ven? ¿Por qué? Porque simplemente tenemos las cosas más fáciles. Vean, antes, la gente lavaba su ropa a mano. Ahora, ¿qué tenemos? Lavadora, ¿no es cierto? En la casa. Entonces, solo el hecho de lavar, ya las personas hacían ejercicio físico. ¿Sí? ¿Sí? Yo no les digo, no todos los adelantos es malo, ¿no? El problema es que nosotros nos hemos adaptado a ellos. No les sacamos el provecho necesario. ¿Sí? Y ustedes han de ver, hay las propagandas, ¿no es cierto? Que venden los artefactos para hacer ejercicio, ¿no? Dice, ahí está, pero reciba gratis el recetario, coma sano a la vez. ¿Qué nos indica esto? Que tanto el ejercicio como la alimentación van de la mano. ¿Sí? No podemos separarlos. Si usted hace ejercicio y no se alimenta bien, puede entrar en un proceso de enfermedad. Y viceversa, ¿no es cierto? Solamente se está alimentando y no hace ejercicio, también puede entrar en un proceso de enfermedad. Por eso es básico, ¿no es cierto? Saber esto de la nutrición. Cada uno de lo que nosotros nos alimentamos, cada cosa, los vegetales, los carbohidratos, la proteína, ¿no es cierto? Todo eso es beneficioso para nosotros. ¿Sí? Pero tenemos que hacerlo de una manera adecuada. ¿Sí? En proporciones adecuadas, ¿no? Por eso es muy importante. ¿Tienen alguna pregunta, por favor? ¿No? Bueno, a ver. Señorita Benalcázar, me ayuda con la lectura de la página 109, donde dice nutrientes y valor nutricional. Todos los alimentos, así sea un vegetal o un caramelo, lleva, llevan nutrientes. Los nutrientes son sustancias obtenidas del ambiente que necesitamos para el crecimiento y la supervivencia. Todos los seres vivos adquirimos nutrientes del alimento y del agua, la cual es esencial para la vida y suele contener minerales disueltos. Los nutrientes se dividen en seis categorías, carbohidratos, lípidos, proteínas, minerales, vitaminas y agua. Todas estas sustancias llenan las necesidades básicas de la supervivencia y proporciona energía y materia prima para sintetizar las moléculas vitales. Casi toda la energía se obtiene por los carbohidratos y líquidos. Las células requieren un constante flujo de energía para su funcionamiento. Y las principales fuentes de energía son estas moléculas. La energía de los nutrientes se mide en calorías multiplicadas por mil. Cerca del 60% de la energía calórica en los alimentos que comemos se libera como calor. Lo restante se almacena para generar energía. El ser humano promedio en reposo quema alrededor de 70 calorías por hora. Pero hay factores que incluyen en este valor. Por ejemplo, el tejido muscular requiere más calorías que el tejido graso. Para mantenerse de modo que un individuo musculoso que quemará más calorías con solo estar sentado. Que esa persona del mismo peso con una gran cantidad de grasa. Las personas difieren en cuanto a la velocidad metabólica. Es decir, en cuanto a la rapidez a la que ocurren las reacciones celulares que liberan energía. El ejercicio aumenta de manera significativa los requerimientos calóricos. Ya, muy amable. Gracias. Entonces, como pueden ver, ¿no es cierto? Volver y repito. Tanto la parte física como la parte de la alimentación, de la nutrición es importante. ¿Sí? Como ustedes pueden ver en la lectura, ¿no es cierto? Una persona que tiene más músculo, ¿no es cierto? Más masa muscular es la que más, ¿no es cierto? Genera, libera esa energía. Bien. En cambio, una persona que tiene menos cantidad de músculo, simplemente la grasa tiende a acumularse. ¿Sí? Por eso les decía. Las personas sedentarias, ¿no es cierto? Tenemos esa dificultad. ¿Sí? Por eso es muy importante hacer el ejercicio físico, caminar por lo menos. ¿Sí? Es importante esta situación. Ustedes saben que cada alimento que nosotros consumimos tiene una cantidad determinada de calorías, ¿no? Estas calorías se van acumulando dentro de nuestro organismo. ¿Sí? Pero como dice aquí, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los dos principales alimentos? Los carbohidratos y los lípidos. Los carbohidratos son todos los azúcares, ¿no? ¿Sí? Todos los almidones. ¿Ven? Que nosotros consumimos. ¿Sí? El pan, las papas. Vean, todo eso, ¿no? En cambio, los lípidos son todas las grasas. Como les decía al comienzo, lo malo de los carbohidratos, lo que no es eliminado o asimilado por nuestro organismo, comienza a acumularse. Pero no lo hace a manera de carbohidrato, sino que se transforma en grasa. ¿Sí? Y esa grasa tiende a acumularse, ¿en dónde? En el abdomen, en las nalgas, ¿no es cierto? Que son los sitios en los cuales la grasa comienza a acumularse. Ahí, vean. Y esa grasa, muchas de las veces, es difícil de eliminarlas, ¿no? Por eso, vuelvo y repito, una buena nutrición. Tomando los alimentos, ¿no es cierto? En las proporciones adecuadas, nos van a ayudar a nosotros enormemente. ¿Para qué? Para que ciertas enfermedades no se aparezcan, ¿no? Sí. Especialmente las enfermedades de tipo metabólico, ¿sí? Que están asociadas básicamente a la alimentación y al ejercicio. No sé si tienen alguna pregunta, por favor. De este tema. ¿No? Bueno. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.